Madre mía ¿Por qué me has dejado solito en este mundo? Felices con lo que tienes ahí a su madre Toda tuya comunidad que me ha temido Toda tuya comunidad que me ha temido Seguro domingo de mayo ¿En qué recuerdo? Mi madre De mi madre querida Al panteonero, panteonero déjame pasar Hacer la tumba de mi madre Tierra verde Solo te traigo un par de ceras y ni las flores Solo te traigo un par de ceras y ni las flores ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Solo en esta fiesta ¿Qué voy a hacer? Seguir sufriendo, seguir llorando Sin las esperanzas de ver el mal ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Solo en esta fiesta ¿Qué voy a hacer? Seguir sufriendo, seguir llorando Sin las esperanzas de ver el mal ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En esta fiesta Seguir cantando Lo dejo de ver los días ¡Muchas, chicas, chicas! Mucho, cariño ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Gracias!